El resumen de hoy es, mirando juntos hacia afuera. Esta es otra de las historias, de Kaidan, Tees of Darkness, película japonesa de antologías. En la película te dicen que, la narradora de las historias, recibía cartas de personas contando sus experiencias, paranormales, por eso en el resumen pasado. A las chavas, les decía M y P, porque así se presentaban, con una sola letra. Esta historia, también estuvo buena. Esta historia es de otra estudiante, a la que llamaremos A, sobre una experiencia que su maestro había vivido. Un día, mientras el maestro iba a su salón de clases, se encontró a la conserje en las escaleras, ella lo llamó, pero él ni siquiera la volteó a ver, y sólo la ignoró. Mientras la conserje se quedó viendo toda triste, mirando juntos hacia afuera. Una hora después de que eso sucedió, el maestro escuchó el grito de una mujer. Al ir a ver, los demás profesores, encontraron a otra maestra, de rodillas en el piso, le preguntaron qué pasó. Ella les dijo que la conserje, se había colgado. Entraron al salón, y la vieron. Ellos la bajaron de ahí lo más rápido que pudieron, pero ya era tarde, la mujer había fallecido, cerraron sus ojos, pero inmediatamente se volvieron a abrir solos, cuando todos fueron por ayuda, el maestro que la ignoró, se quedó solo con el cuerpo, un poco molesto le cerró los ojos. Al hacerlo se mojó la mano con las lágrimas de la mujer, por la forma de tratarla, y lo que le decía, parecía que la odiaba. El maestro, se fue a otro salón, para tomar aire, y en ese momento, vio que, en el patio, estaba la conserje, observándolo desde lejos, después escuchó un ruido, al voltear a ver y vio que la conserje se había levantado, y se dirigía hacia él, con todas sus fuerzas intentó no voltear, pero el miedo le ganó, y lo terminó haciendo. No había nadie detrás, él se sintió aliviado, hasta que vio que nuevamente, la conserje estaba en el patio. Un estudiante chocó con ella. El asustado, camino hacia atrás, y ahora él, había chocado con ella. El cansado la empezó a insultar, y le dijo que sólo durmieron juntos una vez, debía dejarlo en paz, pero la conserje no soltó su hombro. La otra maestra llegó y la conserje desapareció, le pidió ayuda para tapar el cuerpo, él le dijo que sí, mientras se sacaba algo del hombro, parecía que de ahora en adelante, ella estaría con él, siempre.